Esta tablet de Honor es la Pad 9 y acaba de salir al mercado. En oferta se puede conseguir por en torno a los 300 euros, lo que la sitúa entre comillas en el segmento de la gama media asequible. Sus características en cuanto a potencia sobre el papel no son espectaculares ya que tiene el chip Snapdragon 6 generación 1, 8 GB de RAM y memoria interna UFS 3.1 con 256 GB. Realmente lo que más llama la atención de ella es su pantallón de 12,1 pulgadas con tecnología IP 620 Hz de tasa de refresco junto a 8 altavoces. También hay que decir que nos viene con Android 13 una batería de 8300 mAh, carga rápida de 35W y sin la posibilidad de sacar vídeo por su puerto USB tipo C. Esto sería un poco el resumen de sus especificaciones, por lo tanto estamos lejos de tener el hardware más potente del momento. Por ello me he querido lanzar a la aventura de encontrar el modo de cómo utilizar una versión de Windows sobre ella y así poderos contar si es algo factible o no en pleno 2024. Lo primero que pensarán muchos es que voy a descargarme Windows en un USB, enchufárselo a la tablet y hacer una instalación como en un PC convencional. Lamentablemente esto no es posible, los fabricantes de móviles y tablets nos ponen restricciones para que instalemos otros sistemas, no tenemos los drivers libres de todos los componentes y el Windows que normalmente utilizamos a diario funciona sobre procesadores que tienen una arquitectura distinta a la que hay en una tablet. Por lo que la opción más sensata y asequible para todo el mundo es encontrar algún software que dentro de Android emule el hardware de un ordenador convencional. A esto se le llama emular. Explicado de una forma muy sencilla sería como si nosotros no supiésemos hablar un perfecto chino mandarín y tuviésemos un traductor automático para que nos convierta todo lo que nos digan en ese idioma chino al español. Ese traductor sería el emulador, aunque realmente aquí hoy vamos a mezclar ese concepto de emulación con el de virtualizar, que este último se refiere a lanzar a ejecutar diferentes instancias de sistemas operativos dentro de otro sistema operativo, lo que hacen muchos servidores que están en internet. De esta forma en teoría seguiría teniendo a Android como sistema base sin modificar nada y encima de él con una aplicación especial podría tener otro sistema que en este caso quiero que sea Windows, pero podría ser Linux o incluso Mac. Por lo tanto, haciendo una pequeña búsqueda de emuladores para Android que soporten la arquitectura de nuestros ordenadores, que será normalmente la llamada x86, me encontré con un proyecto de código abierto denominado Limbo. Según su repositorio oficial donde está todo el código, el proyecto está un poco muerto porque lleva más de dos años sin actualizar, pero aún así lo he probado. Me he descargado una APK. Realmente tendríamos dos opciones, una app para emular el hardware como el de nuestro PC y otra para emular un hardware más similar al de nuestros móviles o tablets, ya que por ejemplo hay ordenadores portátiles que no llevan procesadores de AMD o Intel, sino que incorporan un Qualcomm con arquitectura ARM como la de nuestro móvil. A mí de inicio me interesa tratar de emular un ordenador normal, por eso me descargo la versión para x86. Con eso instalo el APK en la tablet y al abrir me sale un menú que me deja hacer tantas instancias de sistemas operativos como quiera. A cada una de ellas le doy un nombre y configuro el hardware que quiero simular. Por ejemplo, puedo indicar cuánta RAM quiero que el sistema ha emulado vea. Podría decirle que unos 6 GB de RAM porque esta tablet tiene 8 físicos. También puedo indicar que se creen varios discos duros. Y por supuesto, puedo decir que me cargue una imagen del instalador del sistema en un lector de CDs virtual. Luego además indicaré que de inicio ese sistema cargue lo que hay en el CD. Por lo tanto, necesito la imagen de un Windows y me descargo desde la tablet, la oficial de Windows 11, desde la web de Microsoft, como haría en un PC tradicional. Así que, después de esto, indicando al emulador dónde está en la memoria interna la imagen descargada y dándole al Play, el sistema comienza a emularse. Parece que algo carga, pero después de dejarlo muchísimos minutos, no termina de lanzarse el instalador al completo. Se queda pillado en el logo. De tal forma que la tablet no tiene los suficientes recursos para hacer la tarea o el software no está lo suficientemente optimizado. Por lo que me busco un sistema operativo un poco más antiguo y menos demandante en recursos, el mítico Windows XP. Me lo descargo y hago el mismo proceso. Aquí sí que consigo acceder al instalador y llevar a cabo parte de la instalación, pero lamentablemente tampoco termina de concluir. En este punto lo que se me ocurre es utilizar la otra versión del emulador, la que os dije que era para simular procesadores ARM, ya que la lógica parece que nos dice que en teoría sería más fácil para el procesador de la tablet que también es ARM. Eso sí, para esta prueba necesito descargarme una versión de Windows programada para ARM, no para x86. Y ahora con la nueva versión de la app de Limbo realizo el mismo proceso que antes, pero lamentablemente me falla. Así que nada, estoy en la casilla de salida, no lo he conseguido. Sin embargo, me topé con otro proyecto similar entre comillas al de Limbo, pero más actualizado. Se denomina Vectras VM y nuevamente este también está compartido en un repositorio público teniendo las APK disponibles para que cualquiera se las pueda descargar. En el proyecto, en la información destacada, nos dicen los requisitos mínimos de nuestra tablet o móvil. Deberíamos contar con Android 5.0 superior, 3 GB de RAM como mínimo y un buen procesador. Como mi tablet lo cumple, me he descargado la versión para procesadores ARM. Al abrir la app, por primera vez, nos deja hacernos una cuenta de usuario, pero yo salto esta opción para que directamente se me abra una lista con un montonazo de sistemas operativos disponibles. Son digamos preconfiguraciones cargadas para que funcionen dichos sistemas. Si seleccionamos uno y damos a importar, nos comenta la app que podemos escoger la imagen del sistema o descargarla desde la web oficial del proyecto. Si hacemos esto último, en teoría, todo será infinitamente más fácil. De hecho, yo por ejemplo, lo hice con Windows 10 y le estoy diciendo que importe y cargue una versión de este sistema. Al terminar, ya veremos cómo tenemos una instancia de Windows 10 disponible para lanzar. Pero antes, igual que en Limbo, contamos con ajustes que podemos modificar para el hardware que vamos a emular. De hecho, pensad que Limbo y este nuevo proyecto tienen la misma base, una app de emulación y virtualización llamada QEMO. Habiendo toqueteado un poco los ajustes, he lanzado Windows 10 y ha empezado la carga. Después de unos 6 o 7 minutos, ha aparecido el mítico escritorio que todos conocemos. Además, para controlarlo todo de una forma más tradicional, he conectado un teclado con ratón al puerto USB tipo C de la tablet. Eso sí, tal y como me esperaba, el Windows 10 funciona a pedales. Le cuesta muchísimo hacer cualquier tarea. Por ejemplo, he abierto el navegador Firefox y tarda muchísimo. Digamos que no es usable en mi tablet. Simplemente tenéis que ver el retraso que tiene escribiendo en la barra del navegador. Sin embargo, me parece una pasada el simple hecho de emular Windows 10 o cualquiera de los sistemas que nos ofrece la app, porque contamos con versiones clásicas que a los más nostálgicos les puede gustar volver a arrancar. Además, el vídeo no acaba aquí. Os quiero contar que existe otra app llamada Willator, que no nos emula, digamos, que sistemas completos, ya que está pensada para ejecutar los clásicos juegos de Windows en Android. También es gratis y cualquiera la puede descargar. Me la instalo en la tablet y de momento la dejo ahí, porque ahora necesito los juegos. Leyendo por internet, la mayoría de personas que usan la aplicación recomiendan que nos compremos los títulos de Windows en la página GOG. Por ejemplo, yo me he pillado el mítico Fallout 3. Una vez comprado por 6 euros, me puedo descargar el instalador que se compone de 3 ficheros. A continuación, esto los paso a la memoria interna del dispositivo, a la tablet, a la carpeta doulaz. Ahora sí que abrimos la app de Willator y tenemos que crear un nuevo contenedor, es decir, un pequeño lugar para emular los juegos. Es como un mini sistema operativo. Antes de que se genere, nos deja configurar un montón de cosas. La resolución de pantalla, los núcleos del procesador que queremos que use, el motor gráfico, la tarjeta a simular, etcétera, etcétera. Yo he escogido algo sencillo, sin mucha resolución, porque no tengo la mejor tablet. Después, al aceptar, ya podemos lanzar el contenedor. Ahí se nos abre como una especie de Windows antiguo. Aquí abrimos al equipo y nos vamos al disco D para poder ver el contenido de la carpeta de descargas de nuestro dispositivo. Aquí dentro encontraré el ejecutable del juego, en mi caso, del Fallout 3. Le doy y se lanza el asistente de instalación como en cualquier ordenador con Windows. Una pasada. Una vez que ha terminado, puedo lanzarlo y jugar. Es una absoluta barbaridad que exista esta herramienta libre y gratuita. En la descripción os dejaré todos los enlaces a las apps que os he mostrado por si queréis tener más información y probarlas. Y además, si queréis algún vídeo más extenso sobre el tema, dejádmelo en los comentarios. Por cierto, antes de iros, tenéis a la izquierda el vídeo de mi experiencia con la tablet Xiaomi Pass 6 después de 8 meses de su salida al mercado. Y a la derecha, un vídeo seleccionado especialmente para vosotros. Nos vemos en el siguiente.